Hola a todos como Pac, estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos con miembros del canal, algunos repiten, otros son nuevos, bla 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 Ya sabéis todo esto, si queréis jugar conmigo solo tenéis que hacer un miembro, cualquier tipo de membresía, vale Ya cojo aire No sé que me ha pasado Pero ya estamos aquí, ya estamos jugando Vamos a ir haciendo las tareitas, me ha tocado afortunadamente tripulante Y ojo al dato que lleva un montón de tiempo tocándome tripulante Taylor ha pasado de largo Cosa que me extraña mucho, eh También os digo Pero bueno, lo hemos terminado de hacer Y eso que llevo muchísimas partidas siendo tripulante O esa sensación es la que me da Y estoy contenta, estoy feliz Porque ya llevaba mucho tiempo que me tocaba constantemente ser la impostora Y no vivía nada, tranquila, la verdad No hay nadie en cámaras Davis y Nati están por aquí Cierran las puertas, algo sospechoso Davis y Nati Y Nati por qué gira de repente Raro Cuanto menos, raro Ostras, ostras ¡No me dejen solo con este hombre! Tengo miedo Tengo miedo No quiero morir Vale, vale, vale Abre la puerta Y empiezo por detrás Listo, listo, lo hemos hecho No, no lo hemos hecho Ha pasado algo ahí Vale, lo han arreglado Vale, estábamos los dos azules El rosa y yo juntos Y yo debería Nati, me estás siguiendo demasiado O esa es la sensación que me da, eh Te lo prometo Porque antes ibas a ir para un lado Luego de repente has reculado Y te has ido para el otro Ahora has vuelto a venir para acá No sé, no sé qué quiere decir esto Pero por qué me sigue Pero quiere dejar de seguirme No sé qué le pasa No, es el blanco, es el blanco ¿Por qué mundo cruel? Que estaba justo por aquí Vale, no ha querido matarme Ha tenido piedad de mí Estoy sufriendo, eh Hoy, la verdad Están pasando cosas demasiado extrañas Que me están haciendo que sufra muchísimo Bueno, primer cadáver que hemos encontrado El amarillo ha caído Y lo ha encontrado el azul Vale ¿Qué ha pasado? Uf Necesito respirar porque es real Que estoy como... Que me falta el aire de tanta tensión En oficina Alguien se deja justo en el agujero En el agujero de oficina Pues no sé dónde es eso exactamente Janet, ¿no ibas tú para oficina? Yo solo sé que he arreglado la luz No sé cuántas veces Y que Nati me sigue y sufro Ay, ay, dufro no, sufro A ver, yo metí a meteoritos Y ella fue a oficina Dios, había visto un color que venía de ahí Pero no recuerdo cuál era Sí, sí, no ¿Qué no? Que me has seguido todo el rato Que te he visto Anda, que no Yo estaba yendo al tercer timón Vale Yo estaba donde afuera de electricidad De bajando Entonces ya lleva tiempo el canal Puede ser realmente que ya llevasse tiempo Puede ser que alguien no esté hablando Y se haya metido por ahí Yo estaba con Chris arreglando electricidad Sí, ya estaba yo por otro lado Ahora mismo Y también puede ser Kill Report Todo como es Además me vine con otras dos O sea, vale Kill Report como que se descarta Yo vi a Janet Y hay alguien que esté Albert No creo que sea Nati Vale, de momento voy a esquipear Pero estoy intentando mirar Si hay alguien que no haya dicho nada No me suena que David haya dicho mucho Georgie tampoco realmente Y Albert algo ha dicho Pero tampoco nada muy esclarecedor Así que tenemos unos cuantos sospechosos de momento Que obviamente no quiere decir que lo sean Pero Bueno Oye, espérate Yo tengo aquí Vale, yo tengo esto aquí Justamente No sabía donde era Y me estaba preocupando un poco Listo Me voy a ir para No, me voy a ir para la izquierda Vale Azul y blanco se han quedado Ahí juntines Yo lo que quería era venir aquí Porque este Como tienes que venir ahí rato luego Pues más vale hacerlo desde ya Ah no Que vale, vale, vale Entonces no es ni siquiera el que yo pensaba ¿Qué me pasa hoy? No me estoy enterando de nada Por cierto Hemos completado prácticamente Bueno Antes de la reunión Tres cosas completas ¿No? De estas de aquí arriba Y eso es bueno ¿Pero por qué se vuelve a cerrar la puerta? La gente me odia ¿O cómo es la cosa? Vale Ahora sí que me voy a ir para el otro lado ¿Hay alguien en cámaras? ¡Hola cámara! No sé si alguien está por aquí Y me está viendo Pero ya me toca irme para el otro lado ¡No, no, 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 no! Yo no quería nada Uy ¿Por qué el azul ha querido ir hacia un lado Y luego ha dicho No, mejor me voy para el otro? Sospechoso Y el azul era uno de mis sospechosos Puede ser, ¿eh? No sé quién era el azul ahora mismo La verdad Pero bueno Voy a intentar Hacer Las cositas que toquen ¿Será que aquí hay algún cadáver? Y por eso está la puerta cerrada Yo no tengo que entrar Vale No, no hay nada Yushimi va detrás mío Activamos esto ¡Ay, Dios mío! Vale Vale Nati Me estaba siguiendo Porque sí No es nada Y ahora sí se han hecho una doble Del marrón Ostras Tenemos que tener mucho cuidado No sé cuánto llevamos ya de esto De aquí A mí me quedan muy poquitas tareas A ver Eh Yushimi Crystal ¿Dónde estabas? Eh Yendo Hacia Scanner Claro Yo me acabo de cruzar contigo Me acabo de Cruzar Contigo Hace nada No sé nada Eh Espera 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 Yo estaba en sala Especí A ver A ver A ver A ver En la puerta del laboratorio Nati Supuestamente hizo Scanner Eh Ella no lo pudo matar Yushimi Venía de ahí Entonces Mira Si no me llegas a decir nada Quizás si no me entero Pero me acabas de preguntar Que dónde estaba Cuando nos acabamos de cruzar Y ya has levantado Mis sospechas Yorizos abajo Sí Donde se hacen meteoritos Eh Solo dio Los pies de alguien Me pareció el color negro Después subí Me crucé con Crystal En el cohete Exacto Nos cruzamos en el cohete Pero dónde está Ah Pero Ah No 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 Me lié Me lié Me lié Me lié Me lié Me lié No sé quién era Y decían del negro El negro no sé si estaba antes Entre mis Sospechosos Pero Pero lo siento Es que me he liado Me he liado Pensaba que había reportado otra persona Que Yushimi me estaba diciendo que estaban en otro lado No Me he liado Lo siento Culpa mía ahora mismo en este lado Porque como que entre medias Acusado un poco a Yushimi Y no Ya era lo que había reportado Y estaba en otro lado No sé Es lo que digo muchísimas veces Aquí como que se intenta reportar un cuerpo Pero se hablan de 500.000 cosas a la vez realmente Y se acaba perdiendo El sentido de las cosas Y es lo que me acaba de pasar Porque he leído unas cosas Y no han tenido mucho sentido Vale El morado y los dos azules están aquí dentro Y salen el morado y los dos azules con vida Perfecto Ya solo me quedan Uy El negro va para allá Cuidado Georgie era uno de mis objetivos O sea de mis objetivos De mis Tú vete para allá Se mete o no se mete Vale Se ha metido El negro y el blanco No sé si me han llegado a ver realmente Pero Ostras Azul y blanco Vale Espero que no crean que soy impostora Porque estoy en un agujero Pero que estoy haciendo los cables de este lado Vale Listo Y me queda solo Uno Aquí no hay nada Bueno Recuerdo Quienes eran los que habían ido para allá Estoy muy distraída Creo No sé Me da esa pequeña sensación Vale Igualmente Uy Si casi Pensaba que había cogido el morado Ay no Que estaba a punto de terminar Ya todas mis tareas Ostras Estaba A punto de terminar Todas mis tareas Encontré el cuerpo del morado Vale Ostras Quedamos cinco Esto está muertísimo ya Cerca del árbol Esto está muertísimo Porque quedamos cinco Dos impostores O sea no 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 Estamos muertísimos No pude reportar A ver ¿Quién no ha visto el cuerpo? David Cerca del árbol Dice Encontré el cuerpo del morado Hay que terminar las tareas Yo estaba en electricidad Con celeste Y fui al laboratorio ¿De dónde venían? Hay que afunar a alguien Eh Sospecho Un poco De Ori Porque dice Que hay que Terminar tareas Pero si los impostores Impostores Matan A uno Solo Morimos O sea no tiene sentido Si hay que terminar tareas Pero no quedan tan pocas Como para eso Si los impostores Creo que ya matan a uno Ya terminamos Hay que echar a uno Ya Claro Pero a quien Realmente no lo sé Yori no pudo ser A lo mejor eres tú Y él ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé No sé Yo lo siento Ahora mismo no tengo Tantas sospechas Así de nadie Claro De este me fiaba yo antes Este dice que este no puede ser Entonces a lo mejor Ori y David Pues no lo sé Realmente no tengo ni idea De Quienes pueden ser Mira Hemos echado a Ori Y capaz y no es La pobrecita mía Además no va a ser Porque si los impostores Bueno a lo mejor un impostor Esquipeó y el otro me votó a mí No era verdad O se llama Ori uno No David sí Ah Que mal Que mal Super difícil De verdad No hemos visto nada En ningún momento Y ha sido muy complicado Que complicado Y es que claro Ori ni siquiera se ha defendido Solo ha dicho que estaba en comunicaciones Y ya está No he dicho no era yo Porque no sé qué Entonces Pues teníamos que jugárnosla un poco Porque íbamos a morir ya sí o sí Y mira que Que también había sospechado del rojo Pero no sé Dije lo de O sea pensé lo del kill report Pero yo que sé Estaba muy complicada la cosa ¿Vale? Básicamente ese ha sido el problema Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Como siempre digo Hay veces que parece que somos Los mejores detectives del mundo Que no se nos escapa una Y hay veces Que no nos enteramos De nada ¿Qué estoy haciendo? Vale Que alguien abra la puerta Por favor Muchas gracias Alguien iba a electricidad Nati Y alguien más Que no sé quién es ahora mismo Morado Madre mía Estamos todos aquí Como maten No se va a saber quién es Como maten No se va a saber quién es Estamos todos aquí Vale Perfecto Y se quedan Nati Vale Perfecto Pues nada Yo voy a terminar Bueno a terminar Hacer mi tareita esta De por aquí De los cables Y espero que no Haya ningún suceso extraño Por el camino Vale Se queda negro Uy ¿A dónde voy? Ostras Tengo los timones Nunca sé para qué lado Tengo que tirar Ya me lo aprenderé bien Ay Ay que Nati está ahí Ay que han cerrado las puertas Ay que voy a morir Vale Creo que está siendo El del agua Perfecto Si es este del agua Luego tiene que hacer el del agua Que está el de la En la oficina ¿No? Supuestamente Donde el botón Mejor dicho Vale ¿Y este por qué me está siguiendo? No me está gustando tu actitud No me está gustando tu actitud Váyase por favor señor Eh ¿Yo dónde tengo cosas que hacer? ¿Por aquí tengo algo que hacer? Ah claro El timón de este lado Me está volviendo loca Y yo Es que Ya me sé todos los mapas Realmente Pero Pero hay veces que me lío Con las misiones Porque no sé exactamente Donde estoy bien Y dónde está la misión señalada No sé Me lío Me lío Y he de decir Vale Que hoy estaba pensando Hoy me estaba acordando Justamente De Que se supone Ostras Que queda nada y menos Para que salga el mapa nuevo Decían que No sé si era para enero del 2021 O para principios Del año Entonces Tiene que quedar muy poquito Ya para estrenar nuevo mapa Y que estemos todos La mar de perdidos Sin saber Dónde está cada cosa Y eso No sé Interesante Por lo menos Vale Tengo dos aquí Bastante cerca Ostras Cuando escucho Los sonidos De estos Me pongo muy nerviosa ¿Eh? Listo Vale Vale ¿Cuántas me quedan? Un, dos, tres, cuatro Ostras Tengo escáner Tengo escáner Y no me hace mucha ilusión La verdad Taylor viene de por ahí Yushimi viene de abajo Vale Yushimi venía de abajo Ojo al dato Que si hay que tenerlo cuenta Y Taylor también Por si acaso Aunque hay alguien Que está viniendo Así que no creo Que esté pasando nada Rápido, rápido Que si hay un cadáver Es esa última persona Blanco Vale Blanco Y marrón Estaban ahí Blanco y marrón Y no hay ninguno De los dos muertos Ni nada, ¿verdad? Vale, perfecto Entonces David y Jory Son los muertos Creo que no me he encontrado Con ellos por ningún lado Así que no sabría decir Y Taylor es la que lo he encontrado En descontaminación ¿Cómo que en descontaminación? ¿En qué parte de descontaminación? Morado y blanco acaban de salir de ahí O si no La de admin Es que acabo de ver A mucha gente salir Pero del otro lado Morado y blanco Morado y blanco No, no, no Morado no Morado no Marrón Y blanco Estaban En escáner Conmigo Pero creo Que venían De ahí Y luego Ahí está Otros dos más Pero no sé Albert por dos No, ahora estaba en admin Vitales Jory salía celeste De abajo Ya claro Yo venía de admin Y puede decir Pero ¿Cómo ¿Cómo vas a venir de admin Si te acabo de ver De mi lado? ¿Por dónde Has ido? Albert A ver Cuéntame Ay Dios mío Claro No nos va a dar tiempo Justo antes de ver al celeste Bajar Pero si estabas conmigo Ahora mismo ¿Cómo es posible? Lo siento Pero simplemente Porque no me cuadra La historia ¿Vale? Te voto Lo siento mucho Si me equivoco Porque es que a mí Me cae mucho recargo De conciencia Cuando voto a alguien Que no es Pero es que no me cuadra Tu historia Estabas en admin Eh Has visto al celeste Pero Te acabo de ver yo En En escáner No sé No he llegado a terminar De entenderlo ¿Vale? Y entonces Como la historia No me cuadra A lo mejor por mi culpa Porque yo no me entero ¿Vale? Pues voto Ya está A lo mejor No debería haber venido Por aquí ¿A qué son los dos impostores? ¿A qué son los dos? Y están esperando El cooldown Para matarme A sangre fría ¿A qué están esperando? Vale Los dos se quedan ahí Nati Y Albert ¿Vale? Corre por favor No, no, no No hagas estas cosas Corre por tu vida Tienes que ser rápida Como el viento perdigón Corre, 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 corre Vale, vale Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a hacer esta misión Corre No, no, vale Quiero irme de aquí He terminado La misión Me falta una Vale Janet Estaba por aquí Por este lado Perfecto Y el rosa y el marrón Estaban por aquí Voy a ver si el rosa Está abajo Necesito saber Si el rosa está abajo Últimamente los encuentro muy rápido Cuando suelo ser Uf, el marrón Uy, el marrón Uy, el marrón Nati ¿Eres tú la que va a venir por aquí? No Espérate Albert Uy, Albert está mirando demasiado Sin hacer tareas ¿Eh? Y me quitan la luz No, vamos a investigarlo Todo No está el cuerpo De Nati Por aquí, eh Vale Pues pensaba que iba a estar muerta La verdad Pero igual sigo Mírala 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 El cuerpo Quiero saber dónde estaba Quiero saber dónde estaba el cuerpo Y lo ha reportado Albert Precisamente Albert Haces cosas Muy Raras El cuerpo estaba Donde Admin Antes que nada Tengo escáner Yo ya me escané Yo ya me escané Doy fe de que hace cosas raras Y la última vez Que vi a Nati Fue contigo En Especímenes Era ¿Cómo que cosas raras? Pues que haces Movimientos Muy raros No haces tareas Sino Que vigilas A la gente No sé Cosas raras Yo estoy ahora en la oficina Yendo a vitales Y Yendo a vitales Taylor ¿Cuándo murió Nati? Si estaba en vitales Quiero saberlo A mí me importa terminar mis tareas Que mentira Estaba buscando a cámara seguro Yo me crucé el lab Y me vio y se giró Si, si Es que está Yo lo siento Pero a ver Está haciendo cosas muy raros Muy raras Taylor ¿Cuándo murió Nati? Cuando vitales Ya estaba muerta O sea Hacía rato Es que no sé A lo mejor no fue Albert El que la mató Porque yo los dejé en otro sitio Y luego Albert subió Pero capaz le dio tiempo de bajar Y subir Es que no lo sé No lo sé Estoy perdidísima Pero como hace cosas tan raras Eh Da entender Que si no lo eres Albert lo siento Pero hazte mirar Los movimientos que hace Porque son extraños ¿En serio no lo era? ¿O se llama Albert? No Es que ya Lo de los nombres estos Me lían Lo siento Madre mía Me da que hemos echado A un inocente Me merezco morir Voy a ir a Arreglar la luz Porque ya no tengo más tareas El resto podría ir haciendo tareas Yo ya las he terminado todas No quedan muchas ¿Vale? Me van a venir a matar Por estar en cámaras Vale Vale, vale Taylor Morado Y azul clarito Taylor morado Y azul clarito Janet Taylor morado Y azul clarito Y me mata el blanco Y justo a tocar botón Le ha venido estupendamente Que fuerte ¿Me explicas cuando Estuve en la ala médica? Te vi todo el rato Yushi Y a mi me ha matado Ori Han matado a Crystal Total Hola Hola Aquí está Bienvenida Aquí está Bienvenida El lugar de los muertos Gracias Gracias Por la bienvenida Gracias Gracias ¿Quiénes son? Ori Y quién más Es que no No he entendido Lo siento Albert Albert no es Porque ponía no Y no se llama no El morado Entonces lo tienen bien Con lo de Yushi Que acaban de acusarla Ahí se me daría el agrinto Bla, bla, bla Albert Hacías cosas Muy raras Lo siento Me da mucha pena Realmente Pero es que los movimientos Que hacía cuando Vía a una persona Se quedaba Miraba No sé Da a entender Que ese era el impostor Qué rabia Por favor impostores Matar a Tai ¿Cómo a Tai? Pero si no es Se han dicho que es morado Y es Ori Porque es la que me ha matado A mí Yo estaba por escáner ¿Por qué quiere que maten a Tai? Si no es la impostora No estoy entendiendo Absolutamente nada Me estoy perdiendo bastante Solo pido eso Verás tú A ver a quién votan ¿Eh? Uno más y perdemos Bueno Hay días que es el día De los tripulantes Que lo hacen bien Y hay días Que es el día De los impostores Que lo hacen bien Hoy toca a los tripulantes No, a los impostores Porque no nos enteramos de nada Es que yo que sé Estamos No Eran morado Ay madre Pues ya se ha terminado la partida ¿No? Porque han quedado dos y dos Qué desastre Han tirado la que Ya No No era Pues ya está Hemos terminado la partida Yushimi y Ori Fue muy bien jugado Hoy la verdad es que Los impostores Lo han hecho súper bien Nos han tenido despistados En todo momento Y hemos pasado de ser Los mejores detectives A los peores de este mundo Las cosas como son Así que nada Por aquí lo dejamos Ha estado divertido Por lo menos Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!